de la capital salvadoreña. Buscando intimidar a sus adversarios, el presidente salvadoreño Nayib Bukele mostró su poder militar en la plaza central de la capital del país. La acción ocurre en medio de una crisis política. Nuestro corresponsal Josué Natan Bakis nos informa. Nayib Bukele vuelve a rodearse de uniformados. Esta vez fue un despliegue de poder militar en el centro histórico de la capital salvadoreña. Todo para presentar a los nuevos 1.400 efectivos que se sumarán a su estrategia de seguridad Plan Control Territorial. Les quiero agradecer porque ustedes han decidido servir y proteger a los salvadoreños de los enemigos internos y externos. Estos militares tendrán la tarea de recuperar zonas que permanecen aún en control de los pandilleros, aunque varios sectores consideran que Bukele desea militarizar el país, el presidente lo justifica y no paran los ataques en contra de los diputados que están lejos de aprobar el polémico préstamo para su plan de seguridad. Días en los que sabemos que diputados se escandalizan cuando ven un militar, pero no se escandalizaron cuando entraron pandilleros a la asamblea legislativa a negociar la vida de los salvadoreños. Mientras tanto, la población continúa apoyando las medidas del presidente a pesar del rechazo internacional que generaron sus acciones e intento de tomar el control del parlamento salvadoreño. Bukele tiene prohibido utilizar las fuerzas armadas y la policía para funciones que no sean las que establece la constitución, pero este nuevo despliegue es para muchos una nueva forma de presión y demostración de podrío de parte del mandatario. En El Salvador, Josuena Tambaquis, Noticiero Cierre de Edición.